y que ellos no iban a estar en ese resurgir debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban la buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos y la mala está justo debajo de la ciudadela en el palacio de ocaso la capital de los sombríos no es el mejor lugar el palacio está lleno de agentes de eclips muchos son altos cargos y todos llevan focos si ellos te ven, Hades también lo hará emitirá otra orden y esta vez todo el ejército carja sombrío caerá sobre ti pues inutiliza sus focos lo has hecho antes no es tan sencillo hay demasiados en el mismo lugar cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades así conforman una red ¿una red? ¿qué es eso? imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea de acuerdo ¿y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿sabotear la red? genial sí hay una forma un punto débil en la red márcalo enviaré la ubicación a tu foco vete allí cuando estés cerca te daré más indicaciones ¿qué era Zero Dawn? vale ¿qué clase de superarma preparaba Elizabeth? consiguió detener a las dos ¿ahora cómo voy a bajar desde aquí? va a ser un trayecto muy movidito pues eso estoy mirando ¿cómo voy a bajar desde aquí? parece que se puede bajar por por aquí por las patas de esto vale pues eso hemos visto ¿qué será el superarma? no tengo ni idea pero vamos a ir a la base de lanzamiento no sé por qué base de lanzamiento hostias me ha asustado de hecho joder ¿por qué se ha caído? la base de lanzamiento lo haría de nuevo si no fuera tan trabajoso volver arriba sí la base de lanzamiento no sé si base de lanzamiento de una nave o algo a lo mejor estuvieron trabajando en el en el espacio no lo sé tener en cuenta que estamos hablando del futuro podría ser perfectamente ¿no? una base de lanzamiento es que tiene que ser de eso ¿de qué base si no? la base de lanzamiento de de un cohete o una nave espacial para trabajar en el espacio quizá en una base espacial no lo sé no lo sé no lo sé bueno lo que sí sé es que tenemos que ir madre mía bueno 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 vale evidentemente vamos a hacer un viaje rápido evidentemente de hecho podría haber ahorrado toda esa bajada y haber hecho viaje rápido desde arriba pero bueno hemos visto la bajada y ahora sí hacemos ese viaje rápido y bueno pues a ver qué encontramos en la base ¿no? supongo que ahí ya encontraremos respuesta y veremos que tiene exactamente ese super arma y que que preparaba Elizabeth y ese proyecto Zero Dawn ¿el proyecto Zero Dawn? bueno ya se nos ha dicho que es eso ¿no? que era como la preparación el proyecto de de un super arma pero no sabemos qué hizo ese super arma no sé si desactivar todo lo que había electrónico no sé si es que no sé tío es que parece que hizo un barrido con toda la población de esa época es complicado ¿eh? es complicado es complicado saber ¿eh? y lo que tampoco se sabe muy bien es cuánto tiempo hace de de todo esto ¿no? igual esto es reciente ¿no? porque al final si Aloy es hija de Elizabeth a no ser que Elizabeth consiguiese la inmortalidad es algo que no ha pasado hace mucho no hace mucho digo a lo mejor 20 30 años no sé la verdad que es todo es todo complicado ¿eh? yo sigo teniendo ahí la sospecha de que Hades es el el tío este de la empresa de Faro el presidente de Faro se ha hecho amiga de unas niñas que vive en calle abajo están llenando la cabeza ¿quién está hablando? está hablando alguien pero no sé qué ah joder por aquí han pasado estos vale estos son carjas y aquí ¿hay algún mercader por aquí? debería lo que hay es un jabalí pero no voy a poder matarlo ¿verdad? no porque ya pasó la otra vez lo mismo mercader por favor ¿tú eres mercader? sí vale quiero quiero venderte quiero venderte que tengo aquí un montón de cosas para vender que no me sirven a ver comerciar con mercader es vender por esquirlas de metal espérate voy a venderle todo lo que sea para únicamente vender es decir esto por ejemplo solo es para vender collar de los antiguos pues lo vamos a vender todo lo que sea únicamente vender lo vendemos crear munición ¿veis estas cosas de crear munición y eso no? ni crear objeto ni viaje rápido no no a ver no 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 pero si tengo 250 tengo 250 ah no estoy interesado en este objeto me parece maravilloso me parece maravilloso no estoy interesado tampoco lo he vendido tanto entonces no la verdad que por venderle es que no le he vendido casi nada y bueno pues es lo que hay tío pues es lo que hay y las pociones de salud no no voy a venderle no voy a venderle que después van a hacer falta y no no es plan ¿tengo para comprarte algo? ¿tengo miles esquirlas es que va el sombrío dispara varios proyectiles a la vez es ideal cuando la precisión menos importante que la necesidad acepta varios impactos esturdidor de sombría está la onda sombría la onda sombría esta es interesante porque permite disparar explosivos de hielo grandes eléctricos e hígneos voy a comprarla me la compro me compro la onda sombría ahí la tenemos onda sombría y ahora que puedo vender ahora podría vender la otra onda tengo dos lanzacuerdas iguales vende uno y la onda explosiva bueno esto tiene explosivo ah vale este es explosivo y estos son congelantes eléctricos e hígneos hostia pero es que el explosivo tiene muchísimo daño vale no lo voy a vender no lo voy a vender vale no lo voy a vender bueno hemos hecho ahí una compra y tal y nos vamos y nos vamos de aquí y lo que quiero encontrar es un jabalí por favor por favor la montura no puede llegar si o no venga ven para acá vámonos vámonos aquí máquina nunca mejor lo he dicho vámonos que hay que irse a mil pasos aquí ojo ahí estamos y vamos a ese lugar que indicó silence silence o silence silence la verdad que ahora la verdad que ahora no recuerdo la pronunciación pero yo voy a pensar que es silence por donde por donde hay que ir por aquí fuera no mercado brillante no sé que por ahí en mercado brillante pero bueno ya iremos en otro momento en este momento voy a ir por ahí hoy no me hizo la secundaria atrás pasando esto es zona de embestidor es zona de embestidor y zona de pasar de los embestidores sí es zona de eso exactamente y es zona de pasar del diente encerrado ese que veo ahí sí también también y del reconector ahí he visto algo para ver con el foco sí sí a ver si nos pilláis a ver si nos pilláis ah lo vi tampoco los retes tampoco los retes qué haces se ha girado solo se ha girado solo hay veces que se gira solo y que hace cosas raras bueno lo intentan lo intentan había una hoguera por la zona no la he visto no sé qué pasando vamos ahí avalgando con el estado que parece un toro la verdad si tío completamente parece un toro la frena la frena hostias esto donde lo vi tío lo de en algún sitio vi yo esto tío lo de la lanza aquí los sabotajes desbloqueados tío eh veis sabotajes PSI sabotajes sigma ROSI Z y EPS no lo que pasa que no sé cómo se consiguen no sé cómo se consiguen los los sabotajes esos que son que son mejores hola no 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 quiero no quiero no quiero conflictos no quiero conflictos ¿por dónde es? es por allí vámonos 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 no quiero conflictos tío alguien alguien ha disparado fuego ahí pues si yo venía de aquí atrás tío ha estado por favor dale 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 jabalí este ojo parecía que estaban viniendo detrás piel de jabalí tío los huesos para cuando vale es por allí es por allí y por allí que vamos a ir pues me sigue faltando un hueso jabalí que nos vendría muy bien para poder llevar recursos y después del hueso jabalí no sé que hará falta pero a lo mejor los objetos necesarios para la siguiente mejora los tengo ya si puedo hacer dos mejoras seguidas sería ideal ¿he descubierto o era? no no he descubierto o era no 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 he descubierto o era hay un mercader ahí ¿y qué hace aquí? hola no sé se puede saber qué haces aquí en medio lo que no he pensado que acabo de caer es si tendrá hueso de jabalí no no es el que no a ver a ver ojo 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 esto este artículo permite viajar rápidamente de forma ilimitada a hoguera esos asentamientos descubiertos en el mundo ¿qué dices? y solo cuesta 50 pero me falta piel de zorro tío y carne grasa joder tío en serio es un jabalí ¿eh? a ver está muy lejos eso mira la hoguera está ahí al lado ¿eso qué es? es un pavo es un pavo es un pavo esto de que es otro pavo muerte de animal y no voy a dejar hueso ¿verdad? no, no voy a dejar hueso no voy a dejar hueso joder tío ya podrías ya podrías haber dejado algo me deja carne que la carne esta pues me hace falta si quiero comprar ese viaje rápido ilimitado pero va a ser que no va a ser que no bueno no me voy a subir ya al estado porque estamos a 100 metros y al estado de repente te hace cosas raras te hace movimientos raros de vez en cuando así que lo vas a ver que me siga si quiere no, ya le ponen a otro efectivamente escala la escarpadura vale pues mira misteriosamente bien tirada esa bien tirada esa silence silencio silence en inglés también silence en silencio está bien tirada está bien tirada te toca esperar siéntate junto a la hoguera y descansa hablaremos cuando caiga la noche al menos la hoguera me hará compañía que detalle que al final aparecieras esta noche el objetivo es sabotear la red de focos si cuéntame la parte que no se como primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eglise que eso es por suerte para ti te he guiado hasta la parte detrás tienes que ir por esa grieta al llegar a la base verás el objetivo un ruinoso cuello largo que ha sido modificado trepa por él llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo destruyelo y la red de los focos se caerá formabas parte de los Eclipse nunca he formado parte de nada he servido a mis intereses siempre pero resulta que ayudé a los Eclipse antes de ver la amenaza que representaban cometí un error y hago lo que puedo por enmendarlo ¿y qué clase de ayuda le existe? cruza la grieta Harry tienes asuntos más importantes que hacer preguntas se ha encarado como un holograma porque claro tú te puedes encarar con él pero no deja de ser un holograma que no lo tienes aquí presente pero eso es verdad vale me he encargado este ese se ha alertado vale se ha alertado pero no me está viendo vale ¿puedo matar a este de aquí? sí ¿no? están muy pegados tío bueno pues nada pues hay que atacar porque el hecho del ataque es silencioso pero claro no me lo he cargado ¿qué es esto? por cierto bueno no sé si es el momento de ponerme a mirar ¿qué es? 1375 ¿qué es? un patas largas me voy a llevar todo lo dos patas largas ojo me han perdido este de aquí no me ha perdido vale tío es que el problema es este tío lo que tarda en atacar es que en lo que tarda en atacar en lo que tarda en atacar tío me golpean me golpean varias veces tío nivel lo que no he alcanzado mira eso me gusta eso me gusta porque con esto vamos a poder hacer alguna mejora por aquí mira creo que me voy a poner eh creo que me voy a poner esto del impacto crítico porque ahora mismo el tema de reparar máquinas me parece poco útil es que ahora mismo me parece poco útil tío es que no puedo casi sabotear máquinas al menos hasta que hasta que no sepa como voy a ponerme esto del impacto crítico ¿vale? y me queda un punto me queda un punto me queda un punto a ver derribar los ataques potes de colaza derribarán antes a las máquinas pues bueno vamos a ponernos esto ¿vale? los ataques ligeros tienen más opciones de quitar el blindaje y los componentes pues eso pues eso a ver eh bueno no sé no sé cuánto ha servido eso hay unos allí arriba como como supervisando ¿no? todo este rato de corrupción le hace daño a algo ¿eh? vale no sé por qué me he recuperado la salud vigía ojos rojos corrompidos ¿cómo que vigía ojos rojos? pero es una especie nueva ¿están modificados no? parece parece que sí ¿eh? vale ¿cómo vamos ya de de enemigo? vamos que queda un patas largas que hay allá arriba y aquí no sé si esto era planta curativa pero ya me lo llevo ahí está el patas largas lo voy a tener que reventar la cosa es que ya hemos visto antes que con un ataque sigiloso no lo mato que va a aguantar más pero bueno es una buena forma de entrar en el combate supongo ojo ojo vale hemos esquivado bien bueno lo tenemos lo tenemos no sé si incluso ahora me dan más experiencia ¿eh? no sé si influye ahí la bajada de dificultad ni idea me da un corazón de patas largas voy a tener que quitar recursos aquí tío algo voy a tener que quitarme tío o sea alguna cosa no valdrá tío madera tío tanta madera no vale no voy a quitarme 250 de madera porque es que no me hace falta ni aunque me haga falta no cabe ¿qué hay aquí en madera? me he llevado al corazón ¿no? sí eso es lo importante y ahora a continuar después de haber reventado todas estas máquinas estoy escuchando los pasos no sé si vosotros también imagino que sí pasos diría que son del cuello largo ¿cómo se pretende que yo suba aquí? ¿cómo se pretende que yo suba aquí? ¿me marca ahí la continuación? no sé si es ahí tengo que subir por aquí por la pared a ver a ver ¿a dónde me llevaba esto? ¿era necesario hacerme escalar todo esto? no sé si era necesario o no pero me han hecho escalar no les prestes atención no te incumben ah, son explosiones pensaba ya que eran pisadas del cuello largo vale, por aquí cuatro chatarreros ¿no? cuatro chatarreros es lo que veo cinco ¿qué hago? los esquivo me meto en conflicto con ellos mira, este se va a acercar hasta aquí una vez esté aquí igual le puedo hacer un ataque sigiloso yo creo que a este se lo mató de una yo creo que a ti te pillo y tú de una tú de una estás buenísima nada, nada no me estás viendo no me estás viendo te voy a llamar te voy a llamar para matarte joder justo ahora va a pasar este por aquí voy a matarlo igualmente de hecho voy a matarlo y voy a llamar a este otro ven ven sí, por aquí por aquí pues que el ataque el ataque silencioso este pues es que es la clave es la clave tío evitas entrar en conflicto y además lo matas de una tío después empiezas a darle con la lanza golpes fuertes y te aguantan al menos uno te aguantan marcame marcame rastro de este porque vemos el recorrido que está haciendo hasta allí no, no, no lo sabes no, no, no lo sabes no, no, no lo sabes ojo, eh ojo como se le ha liado ojo como se le ha liado después de que me haya visto porque me lo había visto claramente no, no, no no lo vas a ver no lo vas a ver porque vas a morir antes diría que no queda ninguno me estoy dejando aquí corazón de chatarrero tío tío esto es tenés que estar tirando recursos todo el rato no, eh tiran la madera tío me tiran la madera pero lo que tengo que hacer es encontrar un jabalí de mierda tío aquí no creo que voy a encontrar un jabalí pero pero lo que necesito es encontrar un jabalí tío encontrar un hueso de jabalí ya, tío el cuello largo está sobre esa cresta lo verás cuando llegues a lo alto prepárate para actuar rápido tendrás que entrar y hacerlo antes de que den la alarma allá vamos pues se va a intentar se va a intentar ¿recibes esto? de unas piernas de un cuello largo ahí abajo pero no lo veo a él maldición han movido el transmisor mira en el barranco a la izquierda solo puede estar ahí menos mal que eres un infiltrado hacia las explosiones bien solo tienes una oportunidad a la hora del sarcasmo y haz que valga la pena ¿ves el puente sobre el barranco? sí recuerda su ubicación hay un punto de rappel a un lado será a tu salida ¿y los soldados Eclipse? evítalos o mátalos tú misma las explosiones taparán el ruido que hagas busca el cuello largo y destruye el módulo de la cima vale la pregunta ¿qué voy a hacer con los Eclipse? o no lo sé creo que a lo mejor es matarlos ¿no? creo están un poco en medio busca el cuello largo estropeado a ver tengo que matar a esta antes de que se dé la vuelta no me lo has visto no me lo has visto para, para, para vale por aquí me tengo que ir yo pero ahora no no, ahora no ahora no es el momento de irme vale, vale, vale uff ojo está este de aquí está este de aquí pero hay otro por atrás uff creo que había esperado el momento justo porque es que había uno allí que claro si lo hubiese matado teniendo este visión uff a ver si ahora mismo no veía yo otra forma de matarlo y pensaba que iba a morir de una flecha pero no ¿qué me dejo aquí? una poción de salud mira ¿ahí hay algo para ver con el foco? ¿qué es este sitio? una distracción hay varios puntos de la dos a ver y también mimado mientras el rey Itamen se marchite en ocaso al regazo de su madre jamás aprenderán las verdaderas lecciones del sol he intentado inculcárselas pero la sombra de la influencia de su madre lo controla un día lo llevé a la terraza del palacio para que contemplara una ofrenda de sacrificio en el anillo pero no mostró pasión alguna apuntaba la mirada le decía que mirara al sol que no se cubriera los ojos está en todas las cosas un día alimenta la vida y al siguiente la quema la piel tanto de campeones como de desdichados arde por igual el sol nunca se compadece ese es el ejemplo que el rey sol debe seguir tal era el ejemplo de su padre pero antes de que su instrucción se me está haciendo muy pesado esto de aquí del sol y tal pesadísimo y 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 Chau.